Dice, o no sé quién le dijo que usted cobraba las entrevistas, no sé de qué tan cierto es eso, yo creo que usted mismo se ha que aclarar esto. Yo le doy su ofrenda porque se la merece, porque por su conocimiento, pero él dice y asegura que usted cobra las entrevistas, aclare eso aquí. Yo le hago una pregunta, Tobar, si usted es maestro, si es pastor, si es evangelista, si es un erudito, o si es un líder, ¿por qué habla de cobrar? ¿Qué tan cierto es eso? Yo cobro, empezando porque el patrón suyo nunca me ha entrevistado para que él le diga si yo le he cobrado, y usted a Montalvo no lo conoce para que diga que él me paga. ¿Usted cree que a mí me está corrigiendo un pastor, un líder, o una persona normal? Normal. Una persona normal que se dejó engañar de un pendejo para convertirlo en viral y monetizar, y a usted, por eso el pastor, que pastor va a ser un payaso, es que, ay, ay, siempre burlándose. Te están convirtiendo en un personaje que quiere ser viral, pero de cuenta de nosotros, solo comen una... ¡Oh, usted es de Dios! ¡Oh, se volvió la iglesia católica! ¡Oh, se volvió la iglesia católica! Ahora vea, póngale cuidado. Usted es un payaso, y le va a decir por qué. ¿Sabe por qué se contradijo? Porque usted... Bienvenido, Jorge, una vez más aquí en nuestras redes sociales. Don Eugenio Tobar, escuche con atención lo que le voy a decir. En Internet y en las redes sociales aparece usted como un personaje público. Pero resulta, don Eugenio Tobar, que usted aparece como un hombre popular, basado en otro personaje popular, Montalvo Vallenato y el teólogo de Medellín. ¿A usted no le parece que es una tristeza que los dos videos que su títere líder, porque es un títere, cuando lo graba usted dice, ay, ay, y se burla de mí y se burla de usted? Pero le digo que es lo que él quiere. Lo haya puesto a hacer dos videos a usted, basándose en el teólogo. ¿A usted no le parece que eso es una tristeza para usted y para mí es un triunfo? Porque usted no aparece en ninguna parte de Internet predicando la palabra como maestro. De nosotros hay 100 videos enseñando todo tipo de temas, doctrinas, enseñanzas sobre la fe, pero de usted no aparece nada. Porque usted no son predicadores, ni son maestros, ni son evangelistas, no son nada. ¿Sabe qué son? Ábanos y codiciosos si le va a decir por qué. Su jefe, que es un payaso, sabe que hay algo que se llama viralidad. Crear un video en un multivideo de reproducción abundante a lo que se le conoce como un video viral. Y él sabe que lo de Montalvo y de mi persona es viral. Que eso genera monetización en YouTube. Lo que está haciendo su patrón, porque es su patrón con usted, es convertirlo en un video viral. ¿Por qué? Porque como a mí, me visitan un millón de personas. Obviamente el video suyo, que es contra mí, lo va a ver un millón de personas. Pero escúcheme a usted y al payaso de su líder. Solamente les voy a dar una sola oportunidad de que cojan plata de cuenta de nosotros. Con estos dos videos. Ya tienen las dos defensas. ¿Sabe qué es lo que ustedes quieren? Provocarnos para que nosotros nos defendamos y vean los videos de ustedes. Pero ahora bien, les voy a hacer un reto a usted y a su payaso. Escúcheme con atención. Les voy a dar cinco mensajes para que los prediquen en un video. Si los predican, le están mostrando a la humanidad que realmente ustedes son maestros y buscan el amor. Porque hasta hoy lo único que hacen es decir, teólogo, 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 teólogo. Solo de mí. ¿No le parece muy triste que la media hora que su jefe lo pone a grabar sea basado en mí? En mí. Es que no es ni en Jesucristo, hermano. Que el teólogo dice, que el teólogo dice, que el teólogo dice. Solo de mí. O sea, yo soy el que le da a usted la fama. Yo, a quien usted está criticando, soy el que lo tiene donde lo tiene. No, no. Ahora, usted me critica a mí. Vea, hermano. La apariencia suya física con solo velo por encima. A las personas no les causaría una reacción de autoridad. Créalo. Para decir que... Hermano Miguel, ¿usted cree que a mí me está corrigiendo un pastor, un líder o una persona normal? Normal. Una persona normal que se dejó engañar de un pendejo para convertirlo en viral y monetizar. Y a usted, por eso el pastor, que pastor va a ser un payaso. Es que, ay, ay, siempre burlándose. Te están convirtiendo en un personaje que quiere ser viral. Pero de cuenta de nosotros, solo comen una sola vez. Esta vez que hicieron los dos videos, hasta donde se hayan reproducido, hasta ahí ganaron. De cuenta de nosotros no tendrán un solo peso. Porque eso es lo que quieren. Crearnos a nosotros una contienda para que nosotros les respondamos y el video de ustedes lo vean como... Como ven los de los otros. Aprovechando que estamos aquí en vivo, él dice, o no sé quién le dijo que usted cobraba las entrevistas. No sé de qué tan cierto es eso. Yo creo que usted mismo se ha que aclarar esto. Yo le doy su ofrenda porque se la merece, porque por su conocimiento. Pero él dice y asegura que usted cobra las entrevistas. Aclare eso aquí. Yo le hago una pregunta. Tobar, si usted es maestro, si es pastor, si es evangelista, si es un erudito o si es un líder, ¿por qué habla de cobrar? ¿Y por qué habla de cobrar entrevistas? Eso no se habla ni se dice. Más carácter y más pantalones tuve yo a decirle a usted que es el propio pendejo y su jefe que lo único que quieren crear con esto es viralidad. Claro, como el video del teólogo. Los videos del teólogo los ven 100 mil personas, entonces vamos a hacer el de nosotros contra él para que lo vean 100 mil personas. Lo que quiere su jefe, hombre pendejo, es convertirte en un personaje viral, pero basado, ¿qué? En otro hombre, en una mentira. Porque me están atando. Ya la humanidad se dio cuenta. Que quieren ser virales, pero hablándome de qué. Usted no tiene autoridad, usted no es un pastor. Empezando porque la apariencia suya por encima le da miedo a la gente, hermano. Usted tiene una cara de loco, la hijuemadre, hermano. Una cara así como de todo. ¿Usted cobra la... ¿Qué tan cierto es eso? Yo cobro. Empezando porque el patrón suyo nunca me ha entrevistado para que él le diga si yo le he cobrado. Y usted a Montalvo no lo conoce para que diga que él me paga. Entonces, ¿a quién le estamos cobrando? Ojalá usted nos pagara. ¿Sí o no, Miguel? Y nos pagarán dólares. Ojalá nos pagaran porque estamos trabajando o no. Eso es lo que ustedes quieren. Que nosotros vayamos para debajo del río a comer algarrobas. Y ustedes dicen en la zona de confort a comer pescadito. Aunque usted es un bobo. Es que, ah, yo también, yo no también tomo agua, yo no tomo jugo. Qué grosero. Ah, yo también lo puedo invitar a usar un coche de gallina. ¿De adónde me vas a invitar? ¿De adónde? Lo que tu patrón está haciendo es ponerte a vos como un títere. Para convertirte en un viral peleando contra un hombre de Dios. Ahora, o usted es de Dios o se volvió a la iglesia católica. Ahora vea, póngale cuidado. Usted es un payaso. Y le va a decir por qué. ¿Sabe por qué se contradijo? Porque usted dijo, usted es mi hermano teólogo. Yo no lo estoy juzgando. Yo soy su hermano. Y más adelantico, en el mismo video decís, oh, usted es de Dios, pero yo veo que usted es del diablo. Entonces, si usted y yo somos hermanos y mi padre es el diablo, usted es hermano mío y los dos somos hijos del diablo, viejo. Entonces, quedamos mal los dos. Los dos estamos engañando a la gente porque usted no tendría autoridad para corregirme. Usted dijo, no lo estoy criticando, teólogo. Usted es mi hermano. Soy su hermano, pero soy hijo del diablo. Entonces, usted también es hijo del diablo, viejo. Porque si somos hermanos, tenemos el mío papá. Ustedes no saben lo que dice, hombre. También dice que usted dejó la esposa. Yo dejé mi esposa. Se me dio un hueso también. Yo dejé mi esposa. Y ahora, ¿a usted qué le importa? Usted es un payaso, hermano, que lo único que está buscando es que lo reconozcan como un gritón contra el teólogo. ¡Qué bendición! Yo fui el que te di a vos la pauta para que seas lo que sos hasta hoy. Porque antes no te conocieron. Por ahí, enseñando mensajes sobre la oración, sobre la humildad, sobre el arrepentimiento. En Cali, ¿cuántos te respetan como predicador? ¿O te ven como un violador, como un bazuquero, como un loco, como un demente, como un endemoniado? Porque eso es lo que aparenta su presencia. Para venir a corregirme a mí. Ay, hombre, payaso. Dese cuenta que lo que quieren es convertirlo a usted en billete. ¿Para qué? Para después humillarlo. Porque como esos hombres cojan el billete y lo mandan a comer por ahí aguacates podridos, hermano. Y usted lo está haciendo basado en mí. Es que yo quiero hablar del teólogo. Yo quiero hablar del teólogo. Que estoy, estoy, estoy. ¿Por qué dicen? Yo quiero hablar de Jesús, que es misericordioso, que es bueno, que es santo, que es el todopoderoso, que es eterno. ¿Por qué no habla de eso? ¿Por qué no dice que la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad? Aleluya. Nos vemos en una próxima.